Saludos, ahora vamos a estar estudiando el capítulo 11 de Daniel. Daniel es un libro espectacular que habla de muchas profecías relacionadas con el pueblo de Dios y el pueblo de Dios en la época antes de Cristo y el pueblo de Dios en la época después de Cristo. Porque Daniel tiene profecías duales tanto para Israel en la época antes de Cristo y en la época poco después de Cristo. Como para nosotros ahora hemos sido añadidos al pueblo de Dios, injertados a través de Jesucristo. También Daniel nos trae mucha profecía relacionada con los últimos días. Vamos a comenzar con el verso primero del capítulo 11 de Daniel. Recuerden que la Biblia no fue escrita por capítulos ni con separación de versos. La Biblia fue escrita con continuidad de mensaje. Y el que algún capítulo haya sido separado de otro, pues fue que fue separado, pero la secuencia del mensaje muchas veces está entrelazada con el final del capítulo anterior. Y en el capítulo anterior, Jesucristo, el hijo de Dios, era quien estaba hablando e informando de las cosas que haría con Daniel en esa grande revelación que estaba recibiendo Daniel. El verso primero dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién era el que estaba hablando al final del capítulo 10? Era el hijo de Dios. Por eso aquí continúa hablando y dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Darío fue inquietado por Dios de una forma espectacular. Había sido bien impactado y había intercedido en favor de Daniel en muchas ocasiones, en su corto reinado, porque recibió mucha oposición. Recuerden que siempre en los aires hay guerras y cuando un hombre empieza a alinearse en dirección de la voluntad de Dios, los ataques del enemigo se incrementan. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejar de alinearnos con Dios porque el enemigo nos ataca? No, imposible, nunca, 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 porque Dios ha prometido darnos la victoria. Vuelvo y leo, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Darío era de parte del reino Medo, aunque estaba como rey en el imperio que sobresalía Persia, pero era un imperio Medo Persia que estaban unidos. Darío había sido bien impactado por Dios y él había recibido muchos ataques por parte del imperio, tanto que llegaron a asesinarlo, los bien cerca de él, familia bien cercana de él, llegó a asesinarlo, un mismo hermano, para alcanzar el trono. La guerra espiritual también en los aires en esos momentos. El verso 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad, aquí nuevamente, el Hijo de Dios hablando directamente con Daniel. Y aquí, que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este rey, el cuarto rey del imperio Medo Persia, que en este caso era de la nación de Persia, se fortaleció mucho y con sus riquezas levantó grandes ejércitos para atacar al reino de Grecia. En este caso, se dispuso a conquistar a Grecia con todas las fuerzas que poseía. El verso 3 nos dice, se levantará luego un rey valiente, dice luego, luego, de lo expresado en el verso 2, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Esto es en Grecia, cuando Grecia ve lo que está aconteciendo de parte de Persia con este cuarto rey bien poderoso, que se había armado inmensamente para conquistar a Grecia, en Grecia hay reacciones. Y por eso se levanta luego un rey valiente, cuando el padre de Alejandro muere, este se levanta, Alejandro el Grande, el que tendrá grandes conquistas e incluso vencerá al imperio persa, que en este caso fue el imperio Medo Persia. Vuelvo y leo el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Cuando dice hará su voluntad es que por donde él se lance a conquistar irá de forma arrolladora, conseguirá victoria en toda gestión que se proponga de conquistar los reinos hacia los cuales él se dirige. Y como habíamos dicho, este es Alejandro el Grande, que tendrá grandes conquistas en toda la región, estableciendo un imperio altamente poderoso. Alejandro el Grande se fue desplazando desde Occidente, moviéndose y trasladándose en dirección de Oriente, y por todo lugar por donde pasaba, conquistaba los reinos que invadía. Continúa el verso 4 diciéndonos, pero cuando se haya levantado, cuando Alejandro el Grande se haya levantado, esto es cuando haya completado sus grandes conquistas, cuando Grecia logre todas sus grandes conquistas con Alejandro, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando él termine sus grandes conquistas de toda esa región de Europa, como conocemos hoy mismo, y de Medio Oriente, como también conocemos hoy mismo, que era prácticamente la región grandemente habitada en aquellos días, el reino de él será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Por qué dice hacia los cuatro vientos del cielo? Porque siempre hay interacción con lo que ocurre en la tierra con los cielos. Recuerden siempre, hay seres espirituales sobre la tierra, interviniendo directamente en la tierra. el ejército de las tinieblas buscando destruir todo lo que Dios establece y Dios gestionando defender su plan y siempre él conquista. Miren cómo dice esto, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado. Tenía un fin. El plan de Dios se cumple. Dios usa a los hombres para establecer su plan también. Y la conducta depravada de los hombres tiene su consecuencia. Alejandro el Grande tenía conducta depravada. Y por su conducta depravada fue quebrantado. O sea, él recibió los resultados de sus actos con las cosas que hizo. Al él ser quebrantado, él muere joven por una enfermedad que ya sabían que era mortal, de momento poco después que le dio la enfermedad, aproximadamente semanas, pocos meses después, recupera. Y no dura mucho en la recuperación. Y muere. Cuando él muere, no había dejado ningún plan establecido para que su gobierno continuara funcionando. Él se aisló totalmente y se encerró en sus amistades íntimas, en sus pocas amistades íntimas, en su recámara. Y allí estaban bien preocupados todos los generales, pensando en qué era lo que iba a ocurrir. Y le pedían que él estableciera un orden de gobierno, pero él no hizo caso. Él lo que quiso fue consolarse con sus amistades internas, que eran pocas, pero bien íntimas. A consecuencia de la muerte de Alejandro, se forman cuatro reinos. Estos cuatro reinos son el reino de Casandro, el reino de Elisimaco, el reino de Seleuco, y el reino de Ptolomeo. Estos se formaron más bien por la guerra interna luego de la muerte de Alejandro, que tuvieron sus generales. Y cada uno tiraba para su lado con sus intenciones personales, con sus estilos personales, molestos con Alejandro, porque Alejandro no veló bien por ellos. Todas las conquistas de Alejandro la lograron sus generales con sus ejércitos. Y no fueron recompensados de ninguna forma, excepto lo que pudieron adquirir los generales y el ejército en esas conquistas. Pero trato de parte de Alejandro, no recibieron. Por eso estaban bien divididos entre sí. No se pudieron organizar entre ellos para continuar un reino y formaron cuatro reinos. Y este reino de Alejandro no fue entregado a sus descendientes, continúa diciendo el verso, como lo hemos explicado, ni según el dominio con que él dominó. O sea, los estilos con que gobernaron estos cuatro reinos, los generales y los líderes que continuaron trabajando con ellos, no tenían el mismo estilo de Alejandro, porque no deseaban imitarlo, porque Alejandro los había tratado muy mal. y no será según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado. Se cambió totalmente el estilo de gobierno y se formaron cuadros reinos que estaban bien balanceados y ninguno dominaba sobre otro, porque había poderío bastante equivalente y ahí se fueron dispersando y continuó una evolución de reinos tras reinos que se fueron formando hasta el final del tiempo que vamos a estar mencionando ya pronto. Y continuó el verso diciendo porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Los generales del ejército comenzaron confrontando, confrontaciones, buscando el control del gobierno de estas confrontaciones, terminaron formándose cuatro reinos con nuevos estilos de gobierno como hemos mencionado ya. Y estos cuatro reinos fueron evolucionando hasta el imperio de Roma. Continuamos con la explicación del verso 4. De aquí en adelante, después de la formación de los cuatro reinos que se forman al morir Alejandro el Grande, comienzan numerosas guerras entre todos los reinos de toda esa región. Estas van desde la fecha posterior a la formación de los cuatro reinos que se salen de Grecia hasta el imperio romano en los tiempos de Jesús. Esta profecía va directamente al pueblo de Israel y de la época de Daniel para definirles los eventos próximos futuros después del cautiverio babilónico. Con esta definición, lo que Dios busca es darles el conocimiento necesario de los eventos que ocurrirán próximamente. Con esto, Dios busca crear en ellos la conciencia de que Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, les demostrará que todo lo que Él anuncia proféticamente tendrá un fiel cumplimiento. Esa es la explicación de el verso 4. Verso 5 dice, Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande y al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo y permanecerá él ni su brazo porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hemos leído el verso 5 y el verso 6 para que empiecen a ver qué es lo que ocurre después de esta formación de los cuatro reinos que salen de Grecia. Aquí empieza una descripción prácticamente hasta el final del capítulo que el capítulo termina en el verso 45 con una descripción bastante amplia de los acontecimientos posteriores a la formación de los cuatro reinos que salen de Grecia y lo que Dios busca es dejarles saber los acontecimientos que estarían ocurriendo en el tiempo en el tiempo en que el pueblo de Dios ya habría regresado a Jerusalén ya habría reparado los muros y ya había reconstruido las casas la ciudad de Jerusalén ¿para qué? para que conocieran que Dios les había anunciado lo que iba a acontecer y cuando Dios anuncia lo que va a acontecer es para demostrar que lo que Él dice se cumple por lo tanto cuando Dios habla hay que prestar grande atención mucha atención y obedecer porque Dios nunca se equivoca y esto enseñaba al pueblo a que Dios había hablado directamente a su pueblo para que se alinearan y conocieran que Dios estaba presente en los actos que estaban ocurriendo porque había mucha anunciación y estaba anunciado el Mesías que vendría como menciona Daniel en otros lugares en otros capítulos de Daniel que el Mesías vendría como hemos estudiado en capítulos anteriores la anunciación del Mesías está bien directamente relacionada con la secuencia de estos eventos porque luego de todas estas descripciones de guerras y conquistas en toda esta región que ocurrieron después de los cuatro reinos hasta el imperio romano que es cuando llega Jesús por primera vez a la tierra cuando llega el Mesías todo ha sido anunciado Dios es un Dios perfecto santo y puro que siempre vela por el mejor bienestar de su pueblo continuamos vamos a continuar leyendo para que conste la lectura bíblica pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará y hará en ellos a su arbitrio y predominará y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivo a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza por lo cual se enfurecerá el rey del sur saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares mas no prevalecerá y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión pero ellos caerán vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle pero no permanecerá ni tendrá éxito volverá después su rostro a las costas y tomará muchas mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su aprobio luego volverá su rostro a las fuerzas de su tierra mas tropezará y caerá y no será hallado y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino pero en pocos días será quebrantado aunque no en ira ni en batalla y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con él príncipe del pacto y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres botín despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo y despertará sus fuerzas a su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa hablarán mentira mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur mas no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonjas seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará que los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán en espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el Rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá el Dios de los padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el Rey del Sur contenderá con él y el Rey del Norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán pero noticias del Oriente del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude hemos leído estos versos que lo que describen son las contiendas que estarán ocurriendo desde los momentos posteriores a la formación de los cuatro imperios de los cuatro reinos que se forman al morir Alejandro el Grande cuatro reinos que se forman en la división de Grecia y eventualmente continúan muchas guerras muchas contiendas de diferentes tipos estos pasajes bíblicos relatan las más significativas de los que estaría ocurriendo en esos tiempos que los tiempos como hemos dicho van desde la formación de los cuatro reinos que se forman de Grecia hasta los tiempos de Roma en la época de Jesús que Dios les bendiga este propósito de Dios al describir estos acontecimientos es para convencer a su pueblo de que lo que él dice tiene perfecto cumplimiento el conocer el reconocer el entender todo esto cuando tiene cumplimiento es la convicción de ver de entender de conocer que Dios es sumamente poderoso y que todo lo que él dice tiene perfecto cumplimiento con esto Dios lo que hace es demostrar su grandeza y demostrar que conviene que hay que seguirle que hay que obedecerle para cumplir con sus mandatos porque fuera de cumplir con sus mandatos no hay nada fuera de cumplir con sus mandatos no hay escapatoria fuera de cumplir con sus mandatos no hay nada favorable para el ser humano por lo tanto conviene cumplir conviene con obedecer conviene conseguir las órdenes los estatutos los preceptos los mandamientos que Dios ha establecido a los hombres para que tengamos vida eterna y vida abundante y en este caso para nosotros en estos días vida abundante en Cristo Jesús Dios les bendiga a todos ustedes sea la gloria de Jehová sea la gracia de Jehová sobre todos ustedes en el nombre todopoderoso de Jesús sea hecho de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.